Así es, a pesar de que figuraba en su agenda, Artur Mas finalmente no ha querido hacerse la foto con los Reyes de España. Él tenía otra entrega de premios, sin embargo la Fundación sí nos ha confirmado que el Presidente asistirá a esa cena privada que la Fundación Otorga ofrece cada año y a la que tradicionalmente ha asistido Artur Mas, así que ahí sí coincidiría con los Reyes de España. Ahora mismo se están entregando los premios que otorga cada año la Fundación Príncipe de Girona. Está previsto que cuando finalice esa entrega el Rey ofrezca unas palabras a este auditorio del Pabellón de Congresos de Girona.